El alcalde del municipio de Huayucal, en un consejo extraordinario de seguridad, repudió el asesinato del concejal Campo Eduardo Colimba. Damos una sentida condolencia a todos los familiares de nuestro concejal, como a todos los concejales, por este suceso ocurrido que prácticamente hace que todo el municipio esté de luto y que todos nos sintamos con ese dolor de patria, dolor de municipio, porque realmente se pierde una persona valiosa, un líder de nuestro municipio de Huayucal. Según el análisis realizado por las autoridades, se presume que el homicidio fue de tipo económico y no político. Bueno, recibimos el informe por parte de la Policía Nacional sobre lo que se tiene hasta el momento en el proceso del suceso de nuestro concejal Campos Colimba y a través del Consejo de Seguridad se establecen unos compromisos que van encaminados a concientizar a la gente, sobre todo sobre los procesos de seguridad que cada persona debe desarrollar dentro de su comunidad. La Policía ofrece una recompensa de 5 millones para quien suministre información que permita dar con los responsables. Gracias.